¿Todavía haces gimnasia mental para pasar de un idioma a otro? ¿Te cuesta pensar en español aunque llevas años aprendiendo el idioma? ¿Tienes que parar en la mitad de una oración para traducir en tu cabeza esa pequeña palabra? Bienvenidos a Why Not Spanish. Yo soy María y hoy vamos a hablar acerca de por qué todavía traduces de tu idioma al español cada vez que abres la boca para decir algo. ¿Qué es la traducción? Es pasar de un idioma a otro usando como base uno de los idiomas para producir o para entender el otro. Traducir también es una estrategia de aprendizaje. ¿Qué es una estrategia? Una estrategia es una herramienta en forma de acciones o comportamientos que te ayudan a mejorar la manera en la que aprendes un idioma. Entonces traducir te puede ayudar a mejorar tu español, especialmente tu vocabulario. ¿Por qué? Pues porque te ayuda a crear conexiones entre palabras o entre oraciones completas. Además cuando empiezas a aprender es una herramienta para empezar a conocer el idioma poco a poco. Lo que pasa con la traducción de palabras o de expresiones es que te da esa sensación de gratificación inmediata. Es fácil, rápido y sales del problema de comunicar una palabra o una expresión. Entonces si es tan útil ¿por qué puede ser un problema? Bueno ya te habrás dado cuenta de que muchas veces cuando traduces palabra por palabra lo que dices no tiene sentido. Sí son palabras en español pero no es español. El otro día estábamos en el gimnasio con un amigo y Cody estaba haciendo ejercicios para sus piernas. Después de un rato dijo mis piernas son pasta. Mi amigo y yo quedamos así. Lo que quería decir Cody es que se sentían sus piernas tan débiles que parecían pasta cuando está cocinada. Así como. Pero nosotros no hablamos así, no decimos eso. Entonces para nosotros fue algo bien extraño. Entonces el idioma queda poco natural y tú quedas como el raro o la rara. Bueno y aparte de eso traducir en tu cabeza se convierte eventualmente en un mal hábito. Además seguro terminas cansado. Es como hacer gimnasia mental. Hablas, paras, piensas, traduces, hablas y mientras tanto la persona que te escucha ya se aburrió y está mirando el teléfono. Entonces la pregunta es ¿por qué todavía traduces? Muchas personas dicen que puede ser por miedo a no decir las cosas correctamente, por miedo a combinar estructuras. Por ejemplo decir cosas como ¿qué haces ayer? No tener confianza en tus habilidades o no tener el vocabulario o conocimiento necesario para decir lo que quieres. Esto es lo que nos pasa. Muchos estudiantes cuando estamos aprendiendo un idioma tenemos la tendencia a racionalizar el nuevo idioma. Este proceso es muy valioso pero a veces nos equivocamos generalizando las reglas que hemos aprendido o transfiriendo expresiones de un idioma a otro. Generalmente de nuestro idioma al nuevo idioma. Creamos una especie de idioma híbrido entre nuestro idioma nativo y el que estamos aprendiendo. Esto es un proceso normal que estamos esperando a que ocurra en algún momento al inicio de nuestro aprendizaje pero algunos estudiantes no pueden salir de esa fase porque sobre utilizan o utilizan mal esas estrategias de razonamiento y de análisis. Bueno y entonces María ¿cómo se puede prevenir o corregir ese mal hábito? Te voy a decir, te voy a decir. Traducir está bien como estrategia para crear conexiones y conocer nuevas palabras pero también es importante aprender a usar otras estrategias como describir o parafrasear. O sea decir lo mismo en otras palabras. Por ejemplo, en lugar de decir no encuentro el highlighter. No encuentro ese marcador de colores para subrayar palabras en los libros. El resaltador. Te demoras más pero te beneficia más. Aprende a usar grupos de palabras son combinaciones frecuentes de palabras que usamos en el día a día para expresarnos y sonar más natural. No cuestiones tanto. Está bien querer encontrar una relación entre el idioma que escuchamos y el idioma que sabemos pero a veces es mejor simplemente aceptar que hay expresiones o maneras de preguntar o maneras de decir las cosas que no tienen sentido en nuestro idioma. Y no vale la pena hacer el ejercicio de traducir o analizar cada palabra. Escucha de forma activa. Escucha audios en español. Toma notas. Expresa tu opinión. Reflexiona acerca del tema o cuenta tu experiencia del tema. Acostúmbrate a organizar todo ese input en grupos de palabras o chunks. ¿Cómo? Tomando notas. Resumiendo en tus palabras. Subrayando. Esto te va a preparar para usar el idioma para hablar o escribir. Ahora cuéntame en los comentarios ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que tú tienes el hábito de traducir todo en tu cabeza? ¿Y cómo crees que traducir palabras u oraciones completas te ayuda a mejorar el español? ¿Y cómo traducir puede ser un obstáculo para mejorar tu aprendizaje? Eso es todo por ahora. Te invito a suscribirte, darle al vídeo un me gusta y recuerda si vas a aprender un idioma... Why not Spanish? ¡Chao!